Autoridades y pobladores del casco urbano del municipio de Tola inauguraron un proyecto más del buen gobierno del comandante Daniel Ortega como lo es Calles para el Pueblo, esto como parte de la restitución de derechos al pueblo nicaragüense y en esta ocasión a los pobladores de Tola. Son Calles para el Pueblo, de verdad, que es un proyecto del comandante Daniel que lo ha enviado a toda Nicaragua y por ende pues estamos aquí inaugurando estas cuatro cuadras en Tola y posteriormente, después de este mes estaríamos inaugurando cinco cuadras más en la comunidad de la Virgen Morena y tuyéndole el derecho a los jóvenes, a las familias nicaragüenses, de todas las familias nicaragüenses en beneficio, verdad, porque también ha definido salud, verdad, ya esta gente no va a estar tomando ese polco de sal que les causaba problemas respiratorios hoy día ya en beneficio a ellos, verdad y todos los que transitan por aquí es un logro, verdad, un proyecto más del comandante Daniel la compañera Rosario Murillo. Aquí prácticamente estamos concluyendo con todas las calles adoquenadas del casco urbano. La inversión de este proyecto fue de más de un millón y medio de Córdoba. Los pobladores se sienten contentos y le agradecen a Dios y al buen gobierno del comandante Daniel por estas nuevas calles dignas, porque en tiempos de invierno se dificultaba el paso en dichas calles. La calle era horrible y ahora pues damos gracias a Dios porque tenemos una calle muy bonita. En tiempos de invierno se iba hasta la rodilla de lodo. Primeramente damos gracias a Dios y al gobierno central de nuestro presidente Daniel Ortega, ¿sabes? Estamos bien agradecidos con el gobierno. Se ha preocupado por el más pobre para que nuestro país salga adelante. Me siento agradecida con el gobierno que tenemos ahora. Gracias a Dios con este gobierno que nos ha dado el Señor, ¿verdad? Hemos surgido, el pueblo ha engrandecido, ha surgido y no nos quejamos pues por eso. Desde el departamento de Rivas con imágenes de Exxon Martínez, le informó Sicto Carmona, Red de Comunicadores, Multinoticia.